En los próximos días vamos a continuar, cuando menos en las próximas 48 horas, vamos a continuar con esta línea de convergencia que se combina con la entrada de humedad y que nos podrá estar provocando precipitaciones. Claro que estamos en condiciones de poder asistir cualquier tipo de situaciones que se presenten derivado de las lluvias, estamos en la temporada de lluvias y ciclones tropicales, ustedes ya han dado cuenta de eso, ahorita la primera etapa corresponde a las lluvias, lluvias características de verano en donde hay una mezcla de vientos fuertes, tormentas eléctricas, en algunos lugares allá como por ejemplo Cananea se han presentado pequeños tornados que afortunadamente no han causado mayor problema, entonces estamos listos y preparados para este tipo de situaciones. Además de que la coordinación que tenemos con las unidades municipales de protección civil se inició poco antes, desde el 15 de mayo que inicia la temporada, en donde empezamos a revisar planes de emergencia, planes de contingencia, la situación de los albergues, a nivel estatal, al inicio de la temporada de lluvias y ciclones, dentro de los planes de contingencia y de emergencia que tiene cada uno de los municipios, contemplan esas acciones. La revisión de los arroyos, de los canales, de los ríos, en los casos de que así fuera, que se tuviera un río, pues inician con la limpieza de los cauces y esta limpieza y sobre todo la vigilancia de que no se acumule basura o que no sean obstruidos por algún objeto, pues, pero en eso durante toda la temporada. Mi apreciación.